Estamos celebrando, como ustedes notarán, con mucha alegría y muchos logros en cuanto a infraestructura, personal, recursos tecnológicos, el cuarto aniversario del servicio. Y muchos de los chicos que estaban formados en este complejo son hijos de San Peña. Hay una relación técnica más o menos de un agente con un recluso, lo cual es definitivamente cumplir parámetros, estándares calificados para atender la problemática del sistema penitenciario. Muy importante la medida trascendente para el segundo semestre, de que efectivamente no existan reclusos en comisarías. Es muy trascendente la decisión de hacer un pabellón adicional en el área metropolitana, generar rápidamente soluciones no costosas y que permitan definitivamente cumplir con nuestros parámetros de plena vigencia de los derechos humanos. Creemos que hay un avance sustancial. En cuatro años se creó el servicio penitenciario, la fuerza de seguridad más joven que tiene la provincia. Ahora, por fin, una inversión importante en cuestiones de seguridad. La mitad de los internos de los servicios penitenciarios de la provincia van a estar en condiciones dignas, van a tener un hábitat que no solo va a hacer que estén mejor, sino el hábitat necesario para la reinserción. Sí, la educación, aparte de acá se desarrollan tecnicaturas que permiten calificar adecuadamente a quienes efectivamente están inmersos en el sistema. Por eso nosotros estamos incorporando cerca de 1.11 agentes y oficiales de policía a través de una estrategia que nos permita tener mayor capacidad de prevención de los delitos, tanto comunes como complejos. Así que, bueno, creemos que en ese sentido se están cumpliendo los objetivos. ¿Cuál comienza el de resistencia? En el segundo semestre, ya lo anunció el gobernador, comienza, que va a ser gradual, la construcción de las primeras naves edilicias en resistencia.